Proyectores Epson PowerLight Home Cinema 3D Proyección de alta definición, 1080p, 2D y 3D Perfectos para disfrutar del entretenimiento en casa El realismo vívido de la tecnología 3LCD Tres chips para obtener siempre colores vibrantes Con tecnología 3D de alto brillo de Epson Para una experiencia increíble en 2D y súper brillante en 3D La conversión de 2D a 3D que te permite experimentar con tu contenido favorito en 3D Y además hasta 2,400 lúmenes de brillo en color y blanco Una relación asombrosa de contraste de hasta 200,000 a 1 Un lente Fujinon avanzado logra uniformidad y claridad de imagen Para disfrutar del cine tal y como los cineastas recomiendan Instalación flexible con el desplazamiento de lente más amplio disponible Tecnología Fine Frame Interpolation que te permite ver reproducciones suaves y de aspecto natural Super resolución que logra imágenes nítidas y una reproducción sorprendente de color Dos entradas para proyectar dos fuentes de alta definición lado a lado simultáneamente Fácil instalación y operación con el control remoto incluido Llevará tu experiencia cinematográfica completamente a otra dimensión Una fabricación impresionante con una calidad de imagen asombrosa Proyectores Powerlight Home Cinema de Epson